Amor y dulzura, fuerza y coraje, otros puntos cardinales con los que navegan Por calles y ciudades, sin saber de nombres, nunca está perdido, siempre está ubicado y pronto estás a encontrar Esto es El Buscador Vamos tras todo aqueso que valga la pena conocer y que hace al alma de Tandil Hoy conocemos a Martina Manuel Despierta algo pasó en el cielo, que no está distante Presiento que este umbral es nuestro, fue a besar un ángel nube Tras la luna, brilla tu aura Bajo el mar el paraíso gira al revés Pude ver la flor dando a luz y entrar en ti en mí Hermosa from heaven, voy por ti, crucé y te amaré Bueno, soy Martina Manuel, soy fotógrafa y nada, te vas a contar mi historia Contanos, ¿cuánto hace que arrancaste como fotógrafa? Arranqué como fotógrafa cuando tenía 18 años, vine de Tapalqué, que es mi ciudad natal Y nada, vine a estudiar en realidad diseño gráfico y al tener un ingreso de un año Y después cuando decidí realmente que la fotografía iba a ser el camino a seguir en general Pero hace 5 años en realidad que estoy estudiando la carrera de fotografía Ya me recibo este año, ya estoy de falta en un par de finales Y nada, esperando el título y más ganas de fotografiar En realidad fue más de crianza Mis viejos siempre estuvieron en la parte cultural con la imagen Mi papá es camarógrafo de toda la vida Entonces siempre estuve con una cámara al lado Y mi mamá tuvo su etapa también de fotógrafa, en la cual también aprendí un montón Y más que nada es tu punto de vista del mundo, es eso Empieza a interesarte como vos ves, como plantean las luces Es más eso, a mí me gusta más mostrar mi punto de vista en imágenes y no en palabras Claro, en realidad en el museo lo que se muestra es una obra de un ensayo fotográfico Es una obra que se basa en paisajes y retratos simultáneos, en una misma imagen Cada una muestra una sensación, por lo cual la obra se llama Sensaciones Y esa sensación se basa en la mirada del personaje y en el contexto en el que está Porque por ejemplo yo te puedo mostrar una tristeza desde una ciudad con neblina Y una mirada para el costado Eso te puede dar como tristeza o no También depende de la persona y de cómo lo ve A mí me gusta también tener muchas referencias de muchas personas No tanto para sentirme conocida, sino para ver qué es lo que piensan de mis fotos también Y ver qué es lo que yo transmito Envianos tu material a elbuscador.com.ar Y contanos tu historia Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video